Gloria a Dios Nuestro Padre Celestial Gracias te damos bondadoso Padre Celestial Muchas gracias en el nombre de Jesucristo Señor Tu Hijo amado Señor Gracias por traernos en esta preciosa mañana de domingo Gracias bondadoso Señor Muchas gracias por habernos guardado en el camino, en el trayecto Por habernos permitido entrar por estas puertas Señor Hemos venido con gozo, con gratitud en nuestro corazón Hemos venido para tener un encuentro contigo Señor Hemos venido para tener comunión con Tu Palabra preciosa Hemos venido para que nos hables Señor Para que nos enseñes, para que nos corrijas Para que nos bendigas grandemente en esta mañana Bajo esa gran expectativa hemos llegado a este lugar Señor Y le agradecemos porque usted nos ha guardado De todo peligro, de todo mal El Ángel del Señor ha venido con nosotros Y nos ha permitido entrar por estas puertas Con gratitud y gozo estamos aquí Señor Creemos estar sentados en lugares celestiales En Cristo Jesús Señor nuestro Gracias, muchas gracias Señor amado Bendice nuestras vidas, nuestros corazones Padre ayuda a Tus hijos que vienen aún en camino Protege sus vidas Señor Guárdales de todo mal, de todo peligro Ayúdales también a llegar con bien a este lugarcito Que entren gozosos por estas puertas Y que estemos todos unánimes a Tu alrededor Bendice a Tu pueblo Señor Que no vendrá en esta mañana Tu gracia sea con ellos Tú conoces sus corazones Tú conoces sus vidas Tú sabes el motivo por el cual no están aquí Señor, pero nosotros deseamos Que sean grandemente bendecidos también Dondequiera que estén Se mantengan clamando Tirando de Ti Confiando en Tu Palabra El que está enfermo Señor Tu gracia sea con él El Ángel del Señor Este acampando a su alrededor Bendiciendo sus vidas grandemente El que ha tenido que trabajar El que ha salido de viaje El que ha tenido algún problema Bondadoso Padre Oramos que Tú lo bendigas Que tengas misericordia De cada uno de nuestros hermanos Que Tú les ayudes Señor Ese es nuestro deseo Padre bendice a Tu siervo Nuestro Pastor Bendice a los diáconos A los sugeres A los síndicos A los músicos A los coristas A los sonidistas A los grabadores Y a todos y cada uno de nosotros En Tus manos Señor Nos disponemos en esta mañana Deseando que saques Todo lo que está de más en nosotros Todo lo que impide Todo lo que molesta Todo lo que estorba Llévatelo lejos de este lugar Señor Y danos Padre amado La libertad que nuestra alma anhela Para alabarte y adorarte En espíritu y en verdad Pues tales adoradores Tú buscas que te adoren Gracias Señor amado En Ti confiamos En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Precioso es el Señor Indeleble Grabada mi alma Y que nada Habrá de borrar Está Cristo En ti por tu obra De mi vida Ha venido a cambiar Aunque pasen Y pasen los años De mi derecho Habrá de vibrar Tu potencia Que me ha transformado De la cual No me quiero abarcar Y que me he perdido Y que me he perdido Tu gracia Y que me he perdido Y que me he perdido Tu amor Sin igual Y que me he perdido Y que me he perdido En mi ser Tu progresa Tu promesa de vida eternal Inqueredres Tu gracia divina Inqueredres Tu amor sin igual Inqueredres Tu gracia divina Tu promesa de vida eterna Muchas veces mi celda es oscura Y me busca por ansia mi ser Ignorando a Esplodo ayuda Porque solo siento merecer Al buscar a tu lado el consuelo Que ansío en ti padecer En tu mano recibo Dios mío Inqueredres Su libre poder Inqueredres Tu gracia divina Inqueredres Tu amor sin igual Inqueredres tu amor sin igual Inqueredres Tu gracia divina Inqueredres Tu gracia divina Inqueredres Tu gracia divina Nuestro amor sin igual Y querer realecer en mi celda Tu promesa de vida eterna Y por eso te sigo maestro Y te alejo más grande será Día a día crearte en mi vida Sugerando la tu voluntad Pues tu gloria y tus maravillas La presencia de tu majestad Tu amor santo que me ha sostenido Y querer reales mi vida serán Y querer reales tu gracia divina Y querer reales tu amor sin igual Y querer reales mi celda Tu promesa de vida eterna Y querer reales tu gracia divina Y querer reales tu amor sin igual Y querer reales tu gracia divina 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 Es mi gracia, mi vida Interes tu amor sin igual Interes le ha de ser en mis sentas Tu promesa de vida eterna Gloria, gloria a Dios Bendito su nombre, precioso es Él Indeleble su gracia divina Indeleble su amor sin igual Indeleble que no se puede quitar ni borrar Nada puede quitar ese amor Que un día Él nos dio a cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre Y no tenemos palabra para agradecer Tanto amor que nos ha dado Él a nosotros ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Tanto amor que me has dado a mí Cosas tan maravillosas Que no logró Yo comprende las voces de millones de ángeles No podría expresar mi gratitud Todo lo que soy y lo que ha tenido ser Se lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Quisiera consagra Quisiera consagra Consagra mi vida Quisiera agradecido Con mi Señor Quisiera consagra mi vida Quisiera agradecido Quisiera consagra mi vida Quisieraienie Quisiera consagraife A Dios sea la gloria Adiós sea la gloria A Dios sea la gloria Adiós sea la gloria Abiós sea la gloria Que Él ha hecho en mí Con su sangre me ha lavado Su poder me ha transformado A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria 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 Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí A Dios sea la gloria 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 Por lo que Él ha hecho en mí Por lo que Él ha hecho en mí Por lo que Él ha hecho en mí Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Precioso en su nombre Todo honor y gloria Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo Por lo que Él ha hecho Por cada uno de nosotros Gloria a Dios Él nos ha dado vida Vida en abundancia Él ha puesto eternidad En nuestra alma A Dios sea la gloria No hay palabras para expresar nuestra gratitud Ante la presencia del Todopoderoso Del Todosuficiente Dios Gloria a Dios para siempre Gracias, muchas gracias Señor amado Gracias por este tiempo precioso Hermoso tiempo que nos toca vivir Ante tu presencia Hay gratitud en nuestras vidas Señor Nuestra alma se goza en este lugar Estamos unánimes Estamos como pollo de águila Bajo tus alas de misericordia Señor Gloria a Dios para siempre Recibe el Señor Recibe el Señor nuestra adoración Recibe el Señor nuestra alabanza Reciba nuestra gratitud Todo honor y gloria Para nuestro Padre Celestial Santo es Él Precioso es su nombre Digno de ser alabado Glorificado Magnificado Exaltado es su nombre Por los siglos de los siglos Señor reciba nuestra adoración Reciba nuestra gratitud También recibe el Señor los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí Señor tú has dicho Traed los diezmos al alfolí Y haya pan en mi casa Y probadme en esto ahora A ver si yo no abro las ventanas de los cielos Y derramo sobre vosotros Bendiciones hasta que sobreabunden Y nosotros lo creemos con todo el corazón Señor Gracias te damos Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real en mí Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real en mí Y si el mismo Dios Es ya real en ti Pronto saldremos de aquí El mismo vendrá El mismo vendrá Y nos llamará Por la trompeta de Dios Mi Dios es real Mi Dios es real Es real en mí Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real en mí Mi Dios es real Mi Dios es real en mí Mi Dios es real en mí Mi Dios es real en mí Mi Dios es real Mi Dios es real Él real en mí Y Dios es real, y Dios es real, y Dios es real en mí Y si el Dios real ya mora en ti, Él nos sacará de aquí El mismo al que está, llamando a estallar, volando en plena de Dios Y Dios es real, y Dios es real, y Dios es real en mí Gloria, gloria a Dios, nuestro Dios es real, no hay otro como Él Él es el único y solo Dios, y no hay otro Gloria a Dios para siempre, y a Él alabamos, adoramos, bendecimos su precioso nombre Y eso produce gozo, gratitud en cada uno de nosotros Hemos venido contentos, hemos venido bajo una gran expectativa de fe Hemos venido creyendo que cualquier cosa puede suceder En nuestras vidas en esta mañana preciosa Porque Él, el Dios real, está aquí en este lugar Él lo prometió en su palabra, y Él cumple toda su palabra Gloria a Dios Y dice la nota, saludamos a nuestros hermanos, familia Miranda Peralta Que se encuentran junto a nosotros, del Tabernáculo Estacada ¿Dónde están nuestros hermanos? Acá se encuentran ellos El Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos Gloria a Dios Miranda Peralta Dios bendiga a sus corazones Y gócense alabando, adorando El precioso nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Hermano, saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo El motivo de mi nota es para agradecer a Dios Por concederle hoy un año más de vida a mi hermana Noemí Estos 19 años que Dios te ha mantenido con nosotros Han sido el mejor regalo de Dios Llegaste a nuestras vidas y las cambiaste totalmente con tu forma de ser Tu alegría, sentimentalismo y por sobre todo Cada una de tus ocurrencias Solo agradezco a Dios por la hermana que me concedió Por convertirla día a día en una gran amiga y apoyo Por permitirme año a año disfrutar y compartir tus logros Y sufrir con tus angustias Deseo de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo Te llene y guíe cada día con su Espíritu Santo Y mantenga en ti ese temor a Dios que te ha mantenido fiel a su lado Te amo mucho y espero en Dios que cada día Él siga cumpliendo sus promesas en ti Que tengas un muy feliz cumpleaños Tu hermana que te quiere mucho Karen Ríos Le damos las gracias al Señor Con nuestra hermana Noemí Y nos encuentra ella Allá arriba Amén Dios bendiga su corazón, su vida También nuestros deseos son para ella Que el Señor Jesucristo Siga lidiando con ella y llenándola Cada día más con su Santo Espíritu Gloria a Dios Son los mejores deseos que un hombre Un hermano puede desearle a otro Que el Señor tome gobierno completamente de su corazón, de su vida Gloria a Dios Damos gracias al Señor Jesucristo Por un terreno que nos permitió adquirir Y pedimos sus oraciones para que Él nos sea guiando En todo lo que hemos de hacer en ese lugar Y que sea una bendición para todos los que puedan visitarlo Familia Carrera Oliva Le damos gracias al Señor Por nuestros hermanos Gloria al Señor Por esa bendición que el Señor les ha dado Gloria a Dios para siempre Les saludo mis hermanos en el nombre de Jesucristo Y quisiera pedir perdón por no asistir a esta reunión Por un viaje de descanso al norte Que el Señor les bendiga mucho Hermano Jorge Gajardo Agradezco a Dios Por encontrarme en su casa de oración Junto a los santos Agradezco a mis hermanos Que oraron por mí Ya que me fue bien en el médico Su hermana Cristina Vicencio Muchas gracias Al Señor Jesucristo Con nuestra hermana Cristina Vicencio Gloria a Dios El Señor siempre está a nuestro lado Guardándonos, guiándonos, ayudándonos Él es nuestro pronto auxilio en día de tribulación Gloria a Dios Saludo a la novia de mi Señor Jesucristo Minutes para agradecer a Dios Ya que nuestra hija hoy cumple un año más de vida Rogándole a mi Dios Que la siga guardando y protegiendo Como lo ha hecho hasta hoy Nuestro mayor deseo es que La llene con su santo espíritu Y selle su corazón Feliz cumpleaños hija Noemí Ríos Tus padres y hermanos que te aman Y esa es nuestra hermana Noemí Dios les bendiga Si fuera posible cantar al Señor Con todo respeto La hermana Gisela de San Brano Le damos la oportunidad mis hermanos Amén Puede pasar nuestra hermana Dios les bendiga Nosotros muy reverentes Escucharemos esta alabanza Para la gloria del Señor Mi hermano voy a cantar Espero que en su vida Yo lo canto para el Señor Y ella se Todo canta muy bien Tú has venido Desde los montes Por las montañas Corriste hacia mí Oh Señor Tuyo es mi corazón Conmigo danza El que ama mi alma Escucha la canción Contigo iré Eres mi amor Eres mi dueño El que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo Yo le amo El que ama mi alma Escucha la canción Conmigo Conmigo danza El que ama Escucha la canción Yo le amo El que ama mi alma Escucha la canción Desde aquí Bueno Ni forma que ensayé Pero allá llevo lindo Amén Para ustedes Y para el Señor Le doy la honra Y la gloria Que me siga Educándola Gloria a Dios Gloria al precioso Nombre de Jesucristo Mis hermanos Los saludo En el amor Del Señor Jesucristo El motivo De minutos Para pedir la oración Por mi hijo Abel Le tocó Todo el fin de semana Trabajar Están sacando Un proyecto Muy complicado Lo cual Se necesitará La mano De Dios Para salir Adelante Estamos creyendo Que Para lo que es Difícil Para el hombre Para Dios Todo es posible Su hermana Verónica Flores Esa es la pura verdad Gloria a Dios Saludo a todos Mis hermanos En el Señor Jesucristo Minutes para que me unjan Ya que he estado Con mucho mareo Y vértigo Su hermana Miriam Briones Saludos A mis hermanos En el Señor Jesucristo En el hospital Ascar Un niño De 10 años Me habla Y dice Que su enfermedad Es Artritis Reumatoide Infantil Se llama Alexander González Hausher Es de Quillota Yo le dije Que era cristiana Él dice El Señor Me dio Un don Papiroplesia Es el arte De doblar papeles Así paso Los dolores fuertes Me dice Pido la oración Tengo fe Cuando sea grande Buscaré su templo Si el Señor Escucha la oración Señorita Yo pido Al Señor Perdón Porque esta nota Tendría que haberla Haber sido leída La guardé con todo amor Y se me había olvidado La hermana Gisela De San Brano Nuestra hermana María Aliaga Ruega la oración Por su hija Marcela Mella Aliaga Ya que tiene que Someterse a algunos Exámenes Gracias Quisiera agradecer A Dios Ya que Él me ha Concedido Un nuevo vehículo Por lo mismo Traigo las llaves De él Para orar Y presentarlo Y que Dios Me guarde De todo mal Y accidente Gracias Hermano Manuel Rivas Gloria al Señor Saludo a mis hermanos En el nombre del Señor Jesucristo Esta nota es para pedir Que se unja esta prenda De vestir Para que el Señor Libere su alma Y se haga una matanza En su vida Su mamá No hay más nombres Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos De pie Todos Unánimes Puede pasar Nuestro hermano Nuestro hermano Anciano Para que unjan A la persona Que tiene necesidad De ser ungida Si usted no alcanzó A escribir una nota Y necesita Un ungimiento Dios bendiga Su vida Su corazón El Señor Tiene todo el poder El poder de Dios No se agota Es infinito Y limitado Dios bendiga Nuestra vida Nos mantenemos orando Clamando al Señor Jesucristo Señor Jesús Aquí estamos En esta mañana Padre Una vez más Aceptando Un desafío Señor Tú eres El gran sanador Permite que mis hermanas Que han pasado Hasta este lugar En esta mañana Como dijo Tu siervo Como nos ha enseñado Que vengan En fe Padre Que vengan Creyendo Verdaderamente Que tú Las vas a sanar Señor Porque tú Tienes el poder Para hacer eso Nosotros somos Insuficientes Señor No tenemos Ni un poder En nuestras vidas Padre Pero el poder Lo encontramos En tu palabra Señor Tu palabra Tu palabra nos autoriza Para hacer esto Padre Y nosotros queremos Pararnos detrás De esa palabra Y tú Padre Celestial Nunca has fallado En tu palabra Tú siempre La has respaldado Porque tú Eres la palabra Señor Señor Jesús Aquí está Mi hermana En esta mañana Señor amado En humildad En humillación Y tú dices Por tu palabra Señor Que el que se humilla Será ensalzado Bendice a mi hermana En esta mañana Padre Que tenga la fe Suficiente Para que la hagas Una vencedora En esta mañana Tú la vas a sanar Que tenga esa fe Padre Porque tú Tienes el poder Para hacerlo Yo reprendo En esta mañana Todo demonio Que la está Atormentando Señor Satán No tiene Harta ni parte Sobre mi hermana Porque ella Ha sido comprada A precio De sangre Bendísela En esta mañana Concedle La victoria Y que salga Sana En esta mañana Señor Lo pido Humildemente En esta mañana En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Y amén Gloria a Dios Señor amado Mi hermana También ha pasado Se siente Enferma También Señor Aquí está Esperando En tu gracia En tu amor Y en tu misericordia Esperando Señor Que tú Ores En su corazón En esta mañana Que tú Bajes En tu misericordia Señor Baja Hasta el corazón De mi hermana Ayúdala En esta mañana Que se pueda Que se pueda Aferrar A tu promesa Señor Porque tú Nunca has fallado En tu palabra Tú nunca has fallado En tu promesa Tú eres fiel Tú eres verdadero Señor Bendice a mi hermana En esta mañana Yo la declaro Sana En esta mañana En el nombre Glorioso Del Señor Jesucristo Amén Y amén Y así sea Eso Señor Amén Señor Jesús También ha pasado Mi hermana Tú conoces Su corazón Tú sabes Lo que ella Está necesitando En esta mañana Ayúdala Mi hermana Señor Ayúdala Padre Si tú No la ayudas Nadie Podrá hacerlo Señor Solo tu gracia La puede ayudar En esta hora Señor Si está angustiada Si está Afligida Permite que Tu Espíritu Santo Baje en esta mañana Y la consuele Padre Y que ella Pueda creer En tu palabra Que dice No te dejaré Ni te desampararé Estaré contigo Permite que crea Eso mi hermana En esta mañana Señor Ayúdala Guárdala Ampárala Y protéjela En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Padre Amado Una pequeñita Está aquí En esta mañana También Oh Señor Es una pequeña Padre Ayúdala Padre Celestial Ten misericordia De ella Señor Es una pequeñita Pero tú Has prometido Estar con ellos También Deja a los niños Venir a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Así que esta pequeña Aquí está En esta mañana Guárdala Cuídala Protege La Padre Y cuando crezca Pueda tener El testimonio En su corazón De que tú De pequeñita Ya has estado Con ella Señor Bendícela Grandemente En esta mañana En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Señor Jesús Aquí está Mi hermana También En esta mañana Te ha alabado Te ha bendecido Y aquí está Esperando en ti También En esta mañana Que tú bajes En tu misericordia Señor Ayúdala Fortalecela Padre Sabemos Que estamos Viviendo Un tiempo Difícil Padre Pero tú Has prometido Ser con cada Uno de nosotros Bendice a mi hermana Y fortalecela En esta mañana Que salga Con fe Creyendo Que tú Ya la has Bendecido Padre Que así Sea hecho En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Padre amado Aquí está Mi hermana También En esta mañana Ha pasado Creyendo En tu palabra En tu promesa Señor Ayúdala Fortalecela Fortalecela Si está enferma Que pueda creer En esta mañana Que tú eres El gran sanador Señor amado Fortalecela En fe Que salga en victoria En esta mañana Porque ha venido Señor ¿Quién más Bendecila? Permite unjila Con tu Espíritu Santo Padre Para que cuando Esta persona Se coloque Esta prenda Ese mismo Espíritu Santo Que obró Ya en el pasado Obro hoy día También Señor Porque tú eres El mismo Ayer hoy Y por los siglos Es el mismo poder Que bajará Esta persona En esta mañana Y que más adelante Tengamos el testimonio Que tú has sobrado En misericordia Permite que así sea En esta mañana Padre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria al Señor Amén Gracias Padre Gloria a Dios Gloria al precioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Estamos contentos Agradecidos Estamos confiando En Él Gracias Muchas gracias Le damos A nuestro Padre Celestial En aquella Gran ciudad Él está ¿Lo cree usted? Aleluya En aquella Gran ciudad Él está Aleluya El cordero Es la luz Se deseará La dimensión En tu sangre Y al fin la encontraré Yo camino Yo camino Hacia aquella Gran ciudad En aquella Gran ciudad Él está Aleluya El cordero Es la luz El cordero El cordero Es la luz Y al fin la encontraré Yo camino Hacia aquella Hacia aquella gran ciudad Yo sé que Dios Yo sé que Dios A mí me libertó Dicen que Dios Me sacará de aquí Y sé que Dios A mí me libertó Y sé que Dios A mí me libertó Me sacará de aquí Me sacará de aquí Los hijos de Dios Los hijos de Dios Adoran a Dios Aleluya Aleluya Los hijos de Dios Adoran a Dios Aleluya ¡Aleluya! 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 Los hijos de Dios aman a Dios ¡Aleluya! Los hijos de Dios aman a Dios ¡Aleluya! 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 Los hijos de Dios reflejan a Dios ¡Aleluya! 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 Los hijos de Dios alaban a Dios, aleluya, 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 aleluya. Los hijos de Dios adoran a Dios, aleluya, 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 aleluya. Los hijos de Dios aman a Dios, aleluya, 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 aleluya. Los hijos de Dios adoran a Dios, aleluya, 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 aleluya. En aquella gran ciudad, en aquella gran ciudad, en esta, aleluya, 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 aleluya. En contra de tu camino hacia aquella gran ciudad. Para confianza y fe en su corazón, usted que tiene una necesidad, una enfermedad, aquí se dará cuenta que es lo que hay que tener para vencer todo obstáculo. Para mantenerse creyendo y confiando en nuestro Señor y Salvador, nuestro Sanador. ¿Sabe usted lo que es el don de sanidad? Es fe en sanidad. Vea, uno simplemente suelta su fe para orar por alguien. Eso es todo lo que es un don de sanidad. Todo ministro debe tenerlo. Toda persona debiera tener el don de sanidad. El poder que lo sana a usted ya está dentro de usted. El Espíritu Santo. Usted solamente tiene que permitir que eso comience a salir. Eso es todo. Y otra, el poder sanador está en usted. Eso no viene del predicador. Le viene a usted por medio de revelación. Por fe. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4, 6. Su espíritu, por gracia, le revela esto a usted. Y no hay nada que se lo puede quitar. Por fe. Por revelación. Entonces, si usted vino enfermo, usted sabe, el poder de sanidad está dentro de usted. Gloria a Dios. Solo se requiere fe. Fe en su palabra. Fe que allá en la Cruz del Calvario, el Señor venció. El Señor nos dio la vida eterna, la sanidad. Él lo ha hecho todo en nuestro beneficio. Nuestro Padre Celestial. Oramos, Señor, contentos y agradecidos. Tú has vencido por nosotros, Señor. Tú dejaste tu excelsa gloria para venir por el pecador, por el vil pecador, por el malvado. Y aquí estamos nosotros, Señor, pecadores indignos, en los cuales tú has colocado fe. Fe en toda tu palabra. Y estamos confiando, Señor amado, que en tu palabra hay sanidad. En tu palabra, Señor, hay remisión de pecados. En tu palabra hay perdón para cada uno de nosotros. Tú derramaste tu sangre preciosa, Señor. Señor, allá en la Cruz, por cada uno de nosotros. Tú has dicho allí, Señor, consumado es. Todo lo hiciste por nosotros, en nuestro beneficio. Y nosotros, Señor, te agradecemos. Solo se nos demanda creer. Con una fe poderosa podemos tomar. Estas bendiciones redentivas, Señor, y tomarlas para nuestras vidas. La sanidad divina está en cada uno de nosotros. Pues tú ya nos la distes allá en la Cruz del Calvario. Así lo creemos con todo el corazón. Padre precioso, te damos gracias. Esta nota de gratitud por nuestra hermana Noemí Ríos, Señor, que ha cumplido 19 años de vida. Tu gracia sea con ella, Señor amado. Tú seas bendiciendo sus pasos, todo su ser. Seas llenándola con tu santo espíritu. Gracias, Señor amado. Muchas gracias por nuestras preciosas hermanas. Sigue guiándola, Señor. Sigue llenándola tú. Sigue lidiando con ella. Ese es nuestro deseo. Oramos por nuestro hermano Abel Flores, que se encuentra haciendo este trabajo, Señor. Tú seas con él ayudándole, a él, a su equipo. Padre, como dice su madre, hay cosas que solo tú puedes hacer. Ayuda a este muchacho, Señor, en su trabajo. Bendices todo su ser, amado Dios. Ese es nuestro deseo. Y nos acordamos de este pequeñito, Señor, allí en ese hospital, con esos dolores, con esa enfermedad, Señor, que quizás para los hombres es imposible sanarla, pero para ti y nosotros sabemos no hay imposibles. Tú tienes todo el poder. Se necesita fe para agarrarse de tus promesas, bondadoso Padre Celestial. Señor, que nuestra hermana le testifique a ese pequeñito que tú eres el gran sanador. Que solamente tenemos que creer en tu palabra preciosa. Señor, y como él ha dicho, un día estará agradeciéndote en este lugar si tú lo sanas, Señor amado. Nosotros creemos que para ti no hay imposibles y que tú eres el gran sanador. Señor, sé tú lidiando con él, Señor, ahora mismo, porque tú conoces cada alma, cada corazón, cada ser. Padre precioso, a ti lo encomendamos en esta misma hora, confiando que tú harás una obra en él. Ese es nuestro deseo, Señor amado. Bendice su vida, bendice su corazón, todo su ser. Es nuestro deseo. Señor, levantamos nuestros brazos al cielo, nosotros rendidos ante tu presencia. El que vino enfermo ya sabe, tiene que echar la fe al campo de batalla. Se necesita fe para creer todas tus promesas, Señor, para agarrarnos de ellas y para traer esa sanidad a nuestras vidas. Esta sanidad que tú nos diste es allá en la cruz del Calvario. Porque tú eres nuestro gran salvador, nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio, nuestro gran Redentor. Tú eres el todo suficiente. Solo tenemos que creer en ti. Estamos rendidos, Señor, ante tu presencia. Deseando, Señor amado, que tú hagas una obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tu palabra se mueva a través de nuestras avenidas en esta mañana. Bendice al que quedó enfermo en su hogar, bondadoso Padre. Señor que fe para sanidad divina caiga sobre su vida, sobre su corazón. Que se agarre con toda su fuerza, Señor amado. Porque solo tú tienes todo el poder. Gloria a Dios para siempre. Como decía tu siervo, la sanidad divina está dentro de cada uno de nosotros. Señor, ya fue hecha por ti, Señor. Ya fue desplegado el sacrificio allá en la cruz del Calvario. Ya tu preciosa sangre fue derramada y tú nos has hecho libres de toda acechanza del enemigo. El enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas. Así lo creemos cada uno de nosotros. Porque tú lo venciste allá. En la cruz nosotros solo nos escondemos en ti, bondadoso Padre. Bajo tu sangre preciosa. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Señor, recibimos tu palabra en esta mañana deseando que esta palabra, Señor, corra a través de cada uno de nosotros. A través de nuestras avenidas. Que se meta a lo profundo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma. Que encuentre, Señor, una tierra preparada, aparejada para recibir esta simiente de vida. Señor, y que la simiente de vida, tu palabra, esta semilla preciosa, haga vida en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Bendice a tu siervo, Señor. Dale de tu gracia. Toma todo el completo dominio de su ser. Ayúdalo, Señor. Bendícelo desde la mollera a la planta de sus pies. Ayúdalo con sus amígdalas, Señor, con su garganta. Que todo esté bien en esta mañana. Nosotros nos comeremos el alimento que tú has preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios.